He tenido un presentimiento horrible, te van a hacer daño, no lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte, en serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta... empresa absurda, no te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. Pues nada, chicos, aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed 4, mientras recordábamos de nuevo a nuestra mujer. Y nos situamos esta vez de nuevo en nuestra República de Nassau, Bahamas, julio de 1718. ¿Tienes sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. Tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rakan? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. Pues nada, ahí teníamos a Calico Jack, o Rakan, tan borracho como lo dejamos en el anterior episodio, mientras sigue tonteando porque es lo único que hace con la pirata Anne Bonny, esa preciosa pelirroja. Que finalmente se hacía con su pistola, por suerte. Así que nada, vamos a ir hacia el puerto ya que parece que algunos barcos se están acercando y no sé si serán los gobernadores. Dado que, como ya sabéis, estábamos llamando mucho la atención y seguramente que los británicos vengan rápido. Por lo que, secuencia 07, solicitamos parlamento. Veamos de qué trata. Ahí tenemos a los británicos. Y a Jack. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El, el capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Anda, el cazapiratas. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Rain, Ben Hornigold y Ed That. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? Mocoso. Pusilánime. ¿Qué estáis tramando? Bien, pues parece que Hornigold tiene algún tipo de trato con ese cazador de piratas, Wood Rogers. Así que vamos a seguirles y ver de qué tratan. Nos interesa mucho leer esta conversación más que nada. Porque no sé si Hornigold tiene algún tipo de trato o trama, algo con los templarios. Porque como ya sabéis, el cazapiratas es templario. Vamos a coger una posición. Creo que esta en el centro va a ser suficiente. Antes de que nos localicen, vemos que ya tenemos a un tirador por ahí arriba, cansándonos. Y vemos que Rogers viene también con otro mensajero. Mientras vemos a Hornigold a la izquierda. Rodeados de guardias, como no. Muy gracioso, Rogers. Me parece que Hornigold va a tener que ir hacia los mencionados, aunque Zachi no está por aquí. Pero efectivamente creo que ahí van a bajar Rackham, o sea, Calico Jack, con el que acabamos de estar. Y Vayne, que viene ahí el primero. Y parece que van a continuar con lo que creo que voy a tener que dar algún tipo de rodeo. Vale, podemos utilizar la vista de águila para localizarles. Ahí les tenemos. Así que efectivamente vamos a intentar dar el rodeo sin que nos vea el tirador de las narices. Y veamos si rodeando por aquí podemos localizarles rápidamente. Bien. Gracias a la vista de águila no tenemos que tener visión directa, como habéis podido comprobar. Es algo bastante cómodo. Y yo creo que vamos a poder hacernos con este tirador de aquí. Para que no nos canse, más que nada. Ahí tenemos uno menos. Mientras vemos que me han localizado, por lo que vale, mejor bajar de aquí y rápido. Vale, me quedaré aquí detrás mientras siguen avanzando. Aunque vemos que se están liando, no sé para dónde quieren avanzar. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Madre mía. ¿Esto qué es? ¿Una especie de bug? Pues estamos listos. Oye, perfecto. A ver, veamos si acaban de avanzar porque se están liando. Cada uno va hacia una dirección, vale. Me parece perfecto. Parece que vienen hacia acá, por tanto... Bueno, me voy a tener que esconder porque al final me van a acabar localizando. Y no sé por qué se han separado tanto. Me va a costar muchísimo seguirles ahora mismo. Parece que me están buscando. Pero parece que ahora ya están avanzando hacia una zona concreta. Después de haberse liado. Ahí tenemos a nuestros tres compañeros. Vale, y parece que van hacia arriba, hacia lo que va a aparecer ese fuerte de ahí. Por lo que... Creo que me va a poder interesar subir por aquí. Y esconderme en alguno de estos arbustos. Sí, aquí tenemos a uno perfecto. Vale. Creo que esto va a ser una buena posición. Para verles subir porque seguramente que se dirijan a la entrada. Espero no tener que seguirles en su interior. Porque seguro que se liaría bastante gorda. Vale, pues parece que tenemos un nuevo objetivo. Nos tenemos que mantener ocultos. Mientras vemos a Rogers. Llamar a la puerta. Y le ha dado una especie de mapas a ese comodoro. Vale, perfecto. Pues parece que van a ir entrando todos al fuerte. Y nos dicen que nos mantengamos ocultos. Por lo que no, no vamos a tener que seguirles. No sé si terminará aquí o nos mandarán investigar algo. Porque desde aquí no creo que escuchemos papa de lo que vayan a hablar. Vemos como avanzan y se cierra la puerta. Vale, y tenemos nuevo objetivo. Nos tenemos que infiltrar en el fuerte matando a guardias colgados desde una cornisa. Uy, mientras parece que empieza una tormenta. Vale, pues nada. Vamos a infiltrarnos en el fuerte. Gracias a una exploración que ya hice evidentemente desde el fuerte hace tiempo. Os puedo asegurar que uno de los accesos creo que va a ser por aquí. Teniendo en cuenta especialmente que tenemos vegetación que nos ayuda a avanzar. Y efectivamente creo que aquí tenemos una subida. Mientras vemos a unos cuantos tiradores que están apostados seguramente encima nuestro. Y que podremos utilizar para completar la primera misión opcional. Vamos a decir, el primer objetivo. Que es, vamos a decir, enseñar a volar a más de un guardia seguramente. Así que veamos si podemos dar un rodeo para conseguir subir por esta torre. Sí, esta va a ser una buena posición. Veamos si nos podemos quedar aquí esperando sin que nos vea. Y no hay nada más que esperar. Y enseñarle a volar. Listo, uno menos. Ahora veamos si podemos subir hasta arriba. Porque creo que aquí arriba vamos a tener a otro guardia seguramente. Es el que vemos en el mapa. Con una ligera transparencia. Ah, pues sí, tenemos exactamente a un par. Uno de los cuales también va a aprender a volar. Vale. Y vemos que el otro no nos ha llegado. A ver. Mientras creo que va a ser suficiente. Como para completar los dos objetivos. El primer objetivo opcional. Vamos, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, no me ha dado tiempo. Bien, pues veamos si vuelve, no vuelve. No sé si va a volver. Sí, parece que sí. Ahí lo tengo. Marcado. Y listo, ya tenemos uno de los objetivos opcionales. El siguiente, sabotear la alarma. Mientras escuchamos a el cazapiratas, Rogers, hablar sobre las cláusulas de ese contrato. Que seguramente no serán ni mucho menos atractivas. Pero vamos a intentar ir a por esa campana. Que no veo desde aquí. Veamos si podemos localizarla. Con la vista de águila. Ah, sí, creo que está ahí. Está justo en el centro. Ahí la tenéis. Localizada. Mientras ya tenemos a unos cuantos enemigos también localizados. Y vamos a intentar que mientras aquel soldado no mira, ahora mismo vamos a poder hacernos con estos dos pobres que están aquí esperando ser asesinados. Perfecto. Y vamos a ver si podemos ir a por ese soldado que teníamos ahí. Creo que va a ser presa fácil dado que está mirando para otro lado. Uno menos. Y ahí tenemos ya la campana marcada en el mapa. Veamos si podemos hacernos con ese guardia que está... No sé exactamente qué movimientos realiza. Veamos que tenemos un fragmento por aquí, pero está transparente. No sé si estará en la parte baja. Bueno. O sea, lo que sea. Vamos a terminar con este. Y vamos a ver dónde narices puede estar situado ese... El fragmento está muy lejos. Yo creo que debería de estar por ahí abajo. Sí, efectivamente ahí le tenemos. Y lo siento, pero no me interesa bajar hasta allí ahora mismo. No, no es de mi... De mi agrado. Mientras vemos que deberíamos de tener un fragmento que no sé si está en el interior o en el exterior. Porque está justo debajo mío. Un fragmento, vamos a decir un... Una hoja. Esa hoja pequeña... Pequeño... No sé cómo llamarlo ahora mismo. No, en serio. ¿Desde dónde me localizas? Vale, perfecto. Tenemos a un tirador dando por saco allí al fondo. Pero no creo que sea necesario hacernos con él. Teniendo en cuenta que... Que se va a quedar allí. Que la campana la tenemos aquí mismo. Vale, vamos a hacer tiempo. Y vamos a ver si puedo bajar sin ser localizado. Porque creo que tenemos a... No sé si son dos guardias o uno. Es uno, son dos. Son dos. Estaría bien poder saltar hasta allí sin que los vean. Perfecto. Y ahora solo nos queda esperar. Quizá le sirvemos a este pobre que está aquí. Aunque creo que... Mierda, también hemos llamado la atención de estos dos. Y efectivamente nos han localizado. No, no, no. No vas a dar la alarma, compañero. No la vas a dar. Le hemos dormido a tiempo. Y creo que ahora solamente nos queda... Dormir a ese otro. Perfecto. Y vamos a sabotear de una vez la alarma. Que es uno de nuestros objetivos. Y quizá deje dormido a ese otro soldado. Y vayamos directamente... A por nuestro objetivo. Oh, oh. Vale. Tenemos a un tirador ahí arriba. Como no, para variar. Sí. Bien. Quizá sea recomendable esperar a que mire para otro lado. Y con eso sea suficiente. Sí, yo creo que va a ser suficiente. Para sabotearlo. Espero que sean sensatos, caballeros. Bien, muy hábil. Y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces... Quedarán confinados en Nassau. Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción. Para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad. Hola, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey. O arrasaremos esta ciudad. Y os colgaremos a todos por el cuello. Calma. Comodoro Chamberlain. Somos mensajeros, no verdugos. Todavía. Roger está... Educado. Dios lo bendiga. Como siempre. Mientras vemos a... Vayne. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda. Oh, maldición. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisaberde. Usa la cabeza, Vayne. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en dos años lo mandamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. Ah, bien. Parugos. Os veo en la hora. ¡Los matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago. Bien, pues ahí hemos visto el final de la misión. Solicitamos parlamento. Con los dos objetivos opcionales completados. Mientras vemos como Vayne y Calico no están ni mucho menos convencidos. Por la propuesta del gobernador que vemos tan superior como no. Con Rogers. Que lo único que quiere seguramente sea matar a esos piratas. Y vemos como Hornigol cae en sus tentaciones, en sus negociaciones. Por lo que parece que Hornigol quiere tratar contemplarios y que no va a ser ni mucho menos nuestro aliado a partir de ahora seguramente. Así que sea lo que sea, bien me han dejado aquí tirado y me dicen que salga de aquí. No sé cómo narices voy a salir sin ser detectado. Muchas gracias. Ese tirador creo que me va a dar bastante por saco. Veamos si podemos salir ahora rápidamente sin que nos vea. Por alguno de estos laterales. Sí, sea lo que sea voy a intentar ser rápido. Bien. Y salir de aquí lo antes posible. Mientras vemos que tenemos a un pobre soldado aquí solo. Vale, me lo quito de encima. Y es hora de correr. Bien, eso ha sido suficiente. Así que... Curioso, curioso esa negociación de Hornigol con el templario. Así que ahora solamente nos queda ir hacia seguramente lo que va a ser la taberna. Ya que, como habéis oído, Bane... Bane, quiero decir. Perdón, necesitaba un trago. Y seguramente podamos tratar acerca de ese tema con ellos aquí mismamente. Que, como ya veis, sí, es la taberna. Así que veamos de qué trata el siguiente episodio. En el que efectivamente aquí tenemos a Bane. Esperándonos. Con la trama de la pólvora. Míralos. Chaqueteros. Me pone enfermo pensar en el tiempo que he tenido que aguantar toda esa mierda de Hornigold. Veo que eres un hombre de principios, Capitán Hornigold. Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas. Fe, Charles. Sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto. Eso sí que es tener confianza. ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro. Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi guarida. Me gusta. ¿Qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros. Si les virlamos pólvora y alquitrán, haremos un brulote y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en mil pedazos. Bien. Usaremos la nave de Rackham. No es un buen capitán. Mi conciencia está tranquila. Bien. Tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán. Bien, pues menuda misión que parece que nos hemos planeado. Que va a ser volar por completo el bloqueo de barcos que han realizado los británicos para que no podamos salir del puerto. Hasta que efectivamente todos aceptemos la negociación del gobernador. Por lo que parece que tenemos que ir a por esos barriles de pólvora y tenemos algunos objetivos opcionales como son utilizar dardos, cualquiera de ellos, por lo que nos han comentado. Simplemente hay que utilizar la cervatana. Y además de eso parece que tenemos que, no sé cuál era el otro objetivo, creo que era efectivamente matar a cuatro guardias en una racha de asesinatos. O sea, que sea lo que sea, parece que el sigilo no va a ser el protagonista de esta misión. Por lo que no sé si liar una masacre ya para empezar y completar ese objetivo o dejarlo para más tarde. No tengo ni idea de cuándo va a ser recomendable realizar la masacre o esos cuatro asesinatos mínimos que se exigen para esto. Pero bueno, vemos que los guardias, sea lo que sean los guardias que tenemos marcados, parece que están ahí abajo. Así que vamos a intentar bajar por esta zona. Y veamos si no nos localizan. Bien, pues nos han localizado. Vamos a utilizar un dardo contra ese guardia. Y veamos si podemos hacernos fácilmente con este guardia sin que nadie nos vea. Bien, yo creo que eso ha sido suficiente. Mientras nos hacemos con ese último también. Bien, vamos a... Camuflarnos rápidamente. Y vamos a hacernos con este par de guardias. Mientras, como veis, no ando muy sobrado de dardos, por lo que probablemente tenga que ir saqueando a más de un guardia. Que como veis, además de dinero y otros objetos, como bombas de humo en este caso, pues también nos pueden llegar a dar dardos enloquecedores o narcóticos. Vemos como creo que este va a ser objetivo fácil. Bien, uno menos. Y ya que tenemos aquí un tesoro, pues vamos a hacernos con él. Oh, oh. Oh, 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 oh. Vale. No contaba con ese. Pero vamos a dormirlo ya que estamos. Ya que tenemos que utilizar tantos dardos en esta misión. Llevamos 3 de 10 ahora mismo. Oh, oh, no, no, en serio. Madre mía. Qué manera más curiosa de localizarme. Estaba en los arbustos y... Bueno, vamos a... A ver, vale, ahora sí. Vamos a saquear... A este soldado que como veis nos ha dado balas y nos ha dado... Vale, nada, nada interesante. Y como veis, una curiosidad es que cuando un soldado, cualquiera de los cadáveres, tiene algo que poder saquear y que nos vaya a dar. Es decir, munición que nos falte, al acercarnos a él nos va a marcar automáticamente el tutorial. Vamos a decir los botones que hay que pulsar, es decir, la B para saquearlo. Si no tiene nada interesante, aparte de dinero, evidentemente, pues no nos marcará nada. Así que vamos a ver si podemos hacernos con este par de pobres que estaban esperando justamente eso. Y lo más ideal yo creo que ahora mismo va a ser salir de aquí, corriendo para variar. Ir a por alguno de los barriles que tengamos cerca, como creo que va a ser ese de ahí. Ahí lo tenemos, ya estoy viendo algún que otro soldado junto con la atalaya. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a utilizar algún que otro dardo, esta vez enloquecedor contra este par. Ahí está, uno menos. Y veamos qué ocurre. Porque parece que se va a liar una buena. No, tampoco tan buena. Pero bueno, vamos a seguir utilizando dardos, ya que estamos. Para que se maten entre ellos. Ya que no tengo dardos narcóticos, pues... Veamos si podemos hacer uso de los demás. Bien, se han hecho con él. A toda velocidad. Por lo que ahora solo nos queda hacernos con este. Y vamos, si tenemos algo que saquear por aquí. Como veis, no nos marca ningún tipo de botón, por lo que parece que no hay nada que saquear. Y veamos si podemos dar un ligero rodeo. Y hacer que ese pobre se vuelva loco. Para que se encarguen de él. O para que él se encargue de los demás. Como está haciendo ahora mismo. Guau, ahí vemos que le tiene. Pero no le ataca. Vaya duelo, pues nada, parece que ha ganado el otro. Y ahora le toca a él. Así que vamos a ir duele en uno. Haciéndonos con todos. Llevamos 7 de 10. Guardias. Con los que hemos utilizado esas... Esos dardos enloquecedores. Se ha hecho con uno. Bien, perfecto. Siga lo tuyo. Veamos si es capaz de hacerse con un segundo. Se ha hecho con un segundo. Vale, y el tirador se lo ha cargado desde... Probablemente esa atalaya. Sí, efectivamente. Así que espero que esos tiradores no... No me den mucho por saco. Bien. No podemos acceder por este lado. Así que veamos si no me ven como para acceder por el otro. Aunque lo dudo bastante. Vamos a hacerlo con total tranquilidad. Y parece que sí, que puedo saquearlo sin que me vean. Así que si lo conseguimos voy a salir pitando de aquí. Y no sé por dónde. Vale, por allí. Antes de que el tirador me vea. Vámonos. Bien, perfecto. Oh, oh. Vale, no. Por aquí no se podía. Por aquí creo que sí. Así que vamos a ver si podemos pasar. Vale, perfecto. Pues vamos a por el siguiente barril. Mientras, como ya sabéis, todavía no hemos completado el... El otro objetivo secundario que es liar la parda. Es decir, matar a cuatro guardias de tirón. Así que... Bueno, lo estoy dejando para el final más que nada. Porque creo que tampoco va a ser para tanto liar una masacre. En un momentín. Vemos que aquí tenemos un almacén que no me interesa. Así que si no os importa, chicos, dejarme en paz. No estoy viniendo a por el almacén. Solamente quiero vuestros barriles. Que vemos que tenemos localizados por esta zona. Vale, creo que allí hay uno. Por lo que vamos a tener que acceder por alguno de estos lados. Creo que este va a ser suficiente. Y vamos a ver si podemos enloquecer a alguno de esos brutos. No, ese no. Hablo de ese. Y de ese. Y veamos que son capaces de hacer. Con un poco de suerte se cargarán a más de uno. Y nos limpiarán el camino de guardias. Porque vemos que... Otra cosa no, pero sí que hay bastantes guardias. Vemos a otro que se ha cargado. Una granadita que ha dejado ahí. Bien, vemos como se han... Vale, parece que se han hecho con él. Y veamos ahora dónde podemos ir sin que nos vean. Porque tampoco nos hemos quitado a tantos. No sé si tengo... No, no tengo dardos narcóticos ahora mismo. Y me quedan dos enloquecedores. Pero yo creo que tampoco va a ser tan difícil avanzar hasta ese barril. Vamos a silbar para atraer a este primero. Que va a venir de cabeza. Y vamos a avanzar ahora rápidamente que tenemos sitio. Wow, 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 wow. No por aquí. Si no por aquí. Vale, perfecto. Tenemos a otro. No, mierda. Me han visto. Qué pena. Oh, ¿en serio? El capital ha pasado por al lado mío. Y ni siquiera se ha dado cuenta. Vale, pues yo creo que... Yo creo que es buen momento. Para liarla... Para liarla cogiendo las espadas. Y nada, vamos a ello. Dos de un golpe. Vale, perfecto me parece. Aunque... Vale, vale, vale. Va a haber que salir de aquí. Por una simple razón. Porque no tengo sitio para manejarme. Vale. A ver, venid para acá. Que quiero unos cuantos guardias. Y vamos a intentar completar esa misión secundaria. Pero a poder ser con cuatro. Y aquí hay tres. Así que chicos. Seguidme si no os importa. Vale, ahora ya sí que tengo aquí a más de uno. Nos vamos a quedar aquí. Oh, oh, oh. En serio, tengo a... Vale. Ya tenemos a uno. Bueno, hemos utilizado a... Bien, perfecto. Vamos a... No, en serio. Me han pegado un tiro. Vale. Pues nada. Parece que... Los tiradores nos van a dar bastante por saco. Por lo que... Voy a intentar... Wow. Vale, ahí me han dado fuerte. Voy a intentar hacerme con este rápidamente. Y ahora solo me queda esconderme. Sin que me vean los tiradores. Vale. Me han dejado de ver. Pero me están apuntando de lleno. Por lo que ahora... Debería de intentar... Acceder a este barril sin que me vean. Vale, perfecto. Robarlo. Y sea lo que sea. Vamos a intentar... Completar el otro objetivo... Con ese último barril que queda allí. Porque como veis, los tiradores han hecho que sea imposible... Hacerse con... Con cuatro muertes seguidas. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos bastantes protagonistas. Por lo que, ¿por qué no vamos a hacernos con el primero? Bueno, o con dos de golpe, como acabamos de hacer. Y ya tenemos a otros tiradores atando por saco. Madre mía, odio eso. Y vamos a ver si podemos de verdad enlazar unos cuantos asesinatos. Uno. Ya van. No, no, no. Así no se va a poder. No, con estos no se puede. Así por así. Bien, parece que nos hemos hecho... No, es que con los tiradores nos van a dar bastante por saco. Tenemos a uno. Tenemos a dos. Pero se no ha contado. Vale, veamos qué podemos hacer con estos brutos. Uno menos. No, parece que nos va a costar, de verdad. Porque tengo demasiados soldados simples. ¿Cómo decirlo? No tengo los soldados fáciles de... Wow, 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 wow. Vale, perfecto. Cómete la granada, compi. Mientras seguimos con los tiradores dando por saco. Bien, uno menos. No, vemos que tenemos unos cuantos capitanes por aquí. Y no sé si os habéis fijado que un tirador ha dado a su propio aliado. Vamos a ver si nos hacemos con estos tiradores. Wow, vale, me he comido esa granada. Vale, vamos a tener que ponernos serios. Y efectivamente nos han desincronizado. Y es que nos hemos metido en un buen lío con la tontería. No contaba con eso. Mi objetivo es hacerme con los cuatro. Pero la verdad es que no sé cómo vale. Tenemos un punto de control en el que, como ya veis, solamente nos queda utilizar una cerbatana y hacer ese objetivo de los cuatro guardias. Que de momento la verdad es que no sé cómo realizarlo con éxito. Estos son los guardias de los que hablo. Estos son los guardias que son fáciles de matar. Y veamos si con un poco de suerte... Hola, sí, ya me has localizado. No, ¿en serio? ¿Dónde vas? Que no quiero que des el arma. Y veamos si con cuatro de estos soldados, de los que tengo ahora mismo aquí, vamos a coger la espada. Por favor, cógela. ¿No tengo la espada? ¿En serio? Bueno, pues veamos si podemos aún así hacer una racha de cuatro asesinatos rápidamente antes de que vengan. Ya tenemos a tres. ¡No, en serio! Me han pegado el tiro justo cuando iba a agarrar al cuarto. Bueno, veamos si... Uno. Dos. Tres. A este utilizo... Vale, parece que sí, efectivamente ya hemos completado el objetivo gracias a la ayudita que nos ha dado el tirador mientras yo me voy de aquí, que esa granada va a explotar. Perfecto. Y ahora voy a correr un poquito para ir a por ese barril y ya de paso quizá les despiste. Efectivamente, yo creo que les voy a despistar. Mientras nos acercamos con facilidad. Vale, perfecto. Pues sí, hemos avanzado sin ningún tipo de problema. Y ahora veamos si podemos... hacernos con ese barril. Mientras creo que tenemos que utilizar uno de los dardos, por lo que por qué no utilizarlo con un tirador. Y vemos como al volverse loco nos lo ha puesto fácil ya que nos está dando una ayudita. Uno menos. Y ahora voy a bloquear a este. Vale, uno menos. Y me hago con este otro al que vuelvo loco para infiltrarme rápidamente. Venía a saco a por mí y ahora al dejar de verme ha ido a por el guardia por lo que creo que va a ser suficiente para saquear este último barril ahora que hemos completado los dos objetivos opcionales y ese capitán se va hacia allá. Sí, efectivamente ahí lo tenemos después de esa dificultad que hemos encontrado para completar el objetivo opcional de matar a los cuatro guardias en una racha con tanto capitán y tanto tirador como me cansan los tiradores. Hemos logrado la sincronización al 100% usando también la cervatana en la trama de la pólvora por lo que parece que ya tenemos los recursos suficientes para volar ese bloqueo de barcos que tenemos en el puerto de Nassau junto con Bain utilizando como han dicho el barco de Calico el barco de Rackham por lo que veamos de qué trata el siguiente episodio por lo que probablemente seguramente iremos a realizar esa misión que parece bastante espectacular pero eso será en el siguiente episodio seguramente así que nada chicos espero lo hayáis disfrutado nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.